¡Hola, militares! Aquí Yuy, hoy venimos con un nuevo video para explicar más o menos un poco rapidito ya cómo es el tema del initial beige porque nos han puesto VJ de vuelta, nos han puesto simples compras para poder hacer que nos van a dar muchos premios y bueno, hoy fue un día medio ocupadito en el cual estuve todo el día en la calle prácticamente y por eso vengo recién ahora a poder grabar, pero bueno, no los voy a dejar sin video, no los voy a dejar sin explicación así que bueno, vamos a empezar un poquito rápido vamos a ver que tenemos la simple recarga, si se dan cuenta tenemos unos premios menos el del dólar el dólar nos están dando 200 gemas, o sea que a cambio de 1 dólar nos están regalando 3 más sería un total de 4 dólares porque nos van a llegar a dar 260 diamantes, 200 aquí y 60 de los que compraron así que es muy bueno, no recomiendo la oferta de los 30 dólares porque realmente no es muy bueno, es muy caro la de los 50 dólares tampoco y la de 100 diría que tampoco porque nos dan el doble pero han puesto mejores eventos, mejores ofertas y pues realmente a mí no me va eso luego vamos a ver que tenemos las ofertas aquí también para poder comprar los chips los chips recuerden que te dan un valor por 3, si acá tienen 5 te va a dar valor por 3 que sería 15 puntos y pues como ven yo ya hice las dos compritas, ¿por qué? porque no tengo el arma de Lilithman o sea, sí, soy no tengo nada, no tengo el arma de Lilithman en esta cuenta y pues la quiero y yo sé que no necesito la reliquia porque realmente no las necesito, tengo casi todas las reliquias del juego pero bueno, necesito el premio, o sea, no hay otra así que bueno, vamos a ir aquí, vamos a ver los premios vamos a ver que nos van a dar fragmentos, nos van a dar Shards de nuestros Digimons como Lilithman X, Millennium Mon y Lernaimon ¿Realmente vale la pena? pues por Lilithman yo entro porque Lilithman es el mejor off-tank, está en el rango S-Good-Tier y realmente para mí es muy pero muy buena y yo la quiero, la amo, la adoro y realmente para mí Lilithman es lo más, aparte de que es bellísima así que pues, obviamente la voy a querer y luego podemos elegir un arma, que justamente necesito el arma de Lilithman me encantaría poder tener dos armas de Lilithman, pero bueno, solamente puedo conseguir una y fíjense que sacando el primer premio también te va igual, también el segundo te van a dar casi los mismos, solo que aquí te van a dar 400 de los Digital Data Low y aquí te van a dar 300, así que si pueden sacarle el primer premio, buenísimo porque encima te da 280 fragmentos y es mucho y pues hasta el quinto puesto puedes sacar Lilithman, después ya no pero el arma solamente se puede sacar si sacas el primer y segundo premio y si ven el Inter-Server, lo que te va a dar es la reliquia ahí está, la reliquia Lilithman, Millenniumman y Lord Nightmon aparte te va a dar un montón de Shards, realmente es buenísimo porque te dan muchísimos Will Shards y realmente por eso yo entré en este evento casi siempre porque los Will Shards nos va a servir muchísimo y aparte nos van a dar muchas Digi Energy Advance ¿sí? ¿para qué sirven estas bolitas tan hermosas, tan preciosas que nos van a dar en todos los premios? fíjense, en todas tenemos el mismo premio bueno, obviamente el mismo no, porque en algunos te van a dar más y en otros te van a dar menos pero ¿por qué los queremos? ¿por qué son tan útiles? ¿por qué vamos a Store? y vamos a ver que aquí podemos canjearlo tanto como la cajita 1 que nos va a dar Shards de Dukemon, Crimson Mode, Examon y Magnamon también podemos sacar lo que sería el arma también podemos sacar lo que serían Shards de Alpamon, Imperialdramon, Paladin Mode y Beelzemon Blast Mode también podemos sacar sus armas aquí en la cajita número 2 y en la cajita número 3 lo que tenemos son fragmentos de Luzmon, de Megidramon y de Belpemon ¿sí? aquí podemos sacar también el arma tranquilamente y pues bueno, podemos sacar otra clase de cosas como también la comidita que realmente me está retentando hacer esto te juro que me está tentando, no sé, me estoy escuchando pero me tiento mucho y voy a ver si lo hago, bueno, porque mil de comida realmente a mí me sentirían de lujo en todos mis Digimon porque tengo que aumentar mucho la velocidad de mi equipo para poder mejorarlos así que posiblemente el domingo cuando gane este evento lo vaya a hacer como hoy es el primer día, pues mucho no puedo hacer pero bueno, más o menos ahí estoy testeando qué puedo hacer luego vamos a ver que con las bolitas de color violeta podemos conseguir esta clase de anillos ¿sí? voy a explicar paso a paso uno por uno qué es porque siempre me están preguntando por grupo, por todos lados y necesito que ustedes lo sepan para que lo tengan en cuenta el primero es de velocidad si pueden elegir cualquier anillo rojo les va a dar 100 de velocidad extra este anillo lo que les va a dar es 20% de daño en la ultimate que es muy bueno, esto para Yesmon es Dios y para el nuevo alfamón también, es Dios aunque al alfamón Ouryuken yo le pondría este porque este anillo, el Halloween of Kai optional box sería el que te da 115 de inicial rage o sea que comienzas con 115 más de rage si le llegas a poner esto a War Raymon por ejemplo al alfamón Ouryuken que realmente no comienzan con rage realmente les recomiendo porque obviamente que teniéndolo con 1000 van a poder aumentar muchísimo más para poder tirar la ulti en el primer turno luego van a tener el tercer anillo que es el Holy Artifact optional box si, estoy aprendiendo un poquito de inglés trato de hablar un poquito rápido y pues este anillo lo que te da es un 30% de trigger skill ¿qué es la trigger skill? la trigger skill es tirar la skill mucho más rápido acuérdense de que hay un 100% de tirar la trigger skill y nosotros con los anillos podemos ir mejorándola o sea de 0 subir la 100% y por ejemplo digimons que realmente lo necesitan podemos poner a Dynasmon X que ya comienza con ulti pero el skill frisea y es muy buena otro Digimon que realmente lo necesita sería Dukemon el Dukemon, Chao Dukemon porque Chao Dukemon con el skill realmente deletea muchísimo es muy buena su skill así que pues obviamente a ustedes eligen el que quieran yo obviamente voy a comprar este porque lo necesito así que lo vamos a comprar ojalá pudiese comprar más de uno pero solamente te deja uno por vez que sale y podría comprar uno de velocidad otro de trigger skill o podría sacar uno de daño después voy a ver qué necesita en mi equipo pero de momento voy a necesitar ese sí o sí y pues el resto pueden cambiar aquí lo que quieran si es lo que necesitan por ejemplo yo les recomiendo no comprar nunca esto con gemas ya que pueden comprarlas de esta manera y si se dan cuenta yo puedo sacar tranquilamente aquí los que quieran sí para poder aumentarlos así que bueno es la forma más fácil aparte estas se dan totalmente gratis así que pues es una muy buena opción o también pueden sacar oro o pueden sacar lo que ustedes realmente quieran así que pues bueno eso van ustedes yo por ahí lo que sacaría es oro o también podría sacar las partes estas las quench stones para poder aumentar lo que sería la armadura de mis Digimon pero obviamente necesitamos tener todas habilitadas al máximo porque tenemos que tirarles el Awake obviamente que si no tenemos los Awake estos Awake no están acá los Awake deben estar ah creo que están acá los Awakes sí acá están los Awakes pero bueno obviamente dos de esas bolitas por una Awake es demasiado cara así que no los recomiendo para nada sí luego tenemos aquí para poder comprar aquí sale 5000 diamantes poder comprar las 5 veces que sería un total de 75 puntos aquí pueden comprar 75 puntos más por 10.000 diamantes y aquí pueden comprar un montón de intentos más a ver son 20 por 5 sí 20 por 5 son pues 100 y 100 por 3 son 300 así que son 300 puntos y 20 por 3000 son 60.000 gemas realmente no recomiendo llegar a esto pero si realmente necesitan llegar porque quieren llegar a 2000 puntos pues bienvenido sea pero yo normalmente compro solamente estos compro estos y pues llego porque siempre estoy viendo el primer puesto así que por suerte hasta ahora no tengo competencia en este servidor y pues bueno estoy aprovechando eso no obviamente ustedes pueden estar primeros en el servidor intenten siempre sacar el primer premio porque es el mejor y si se llegan a tentar por la reliquia háganlo yo la reliquia no la necesito así que no sé qué voy a hacer con esa cajita capaz que la deseche la deje y tirada no sé qué voy a hacer realmente así que bueno el resto de las cosas con diamantes no recomiendo primero los Awake están caros la estamina está carísima los Index están muy caros y pues esto ni hablar ¿no? por 100 100 gemas realmente solo por eso no, no lo recomiendo ni ahí así que bueno vamos a pasar al tema de las misiones las misiones se las voy a decir son todas estas si ven una es luchar en arena la otra la batalla central hacer Mines Stage hacer Elite Stage gastar oro comprar estamina loguear esto va a ser dos veces se va a loguear un día y al otro día también te lo van a dar y claro que sí cuando termine el evento local del servidor va a haber un tercer día que va a ser el interserver que van a tener otro día para loguear y les van a dar de vuelta otra vez un poquito más de estas estos chips y luego tienen el de hacer las batallas de eventos las batallas de eventos simplemente tienen que ir a la parte de event tiene que ir event level y pues hacen alguna de estas y ya está pues así de simple vamos a decir cuáles son las misiones pero ustedes se están preguntando cuáles son las misiones y uy qué tengo que hacer y todo eso y cuáles son los puntos que te llegan a dar para hacer todas las misiones y eso es muy importante porque muchos no lo saben pero han cambiado el sistema de puntos porque en el último evento yo había hecho un puntaje que decían que era 380 pero en realidad no es 380 así que bueno las misiones en total son tienen que anotar si tienen se lo saben todo no importa 350 main stage 250 elite stage gastar 10 millones de oro 40 batallas en arena 40 batallas en trial comprar 8 veces estamina y hacer 5 stage de evento sí seguramente hay una misión que van a ver que es la de trial battle qué pasa con el trial que si son un VIP alto nos dan la posibilidad de poder saltear seguramente si ustedes son VIP bajos les va a dar del 0 al 37 de poder saltarlos o eso creo y pues si tienes un VIP muy alto el problema es que no te cuenta los puntos que realmente tendría que contarte fíjense sé que yo tengo 19 de 20 cuando tendría que hacer 24 de 20 o algo así así que mañana voy a tener que hacer las batallas de trial una por una sin saltearlas y realmente es muy molesto es muy tedioso pero es la única forma de completar esta misión porque está bugueada así que bueno para poder hacer las main stage y las elite stage normalmente se tiene que consumir estamina se tiene que comprar estamina yo sé que hasta el punto número 6 de esta mina te va a salir 100 diamantes luego ya aumenta 200 y realmente no lo estoy interesada así que si quieren hacer los 350 main stage y los 250 elite stage les recomiendo y hacer todos los main stage y mañana hacer un poco de los elite igual creo que si pueden combinarlos un poquito les va a salir bien igual pero tienen que comprar la estamina y para usar un par de pociones que ustedes deben tener y si no tienen pues no van a poder hacerlas obviamente después en la batalla de arena van a tener que hacer 10 21 día y 20 otro fíjense que yo aquí ya hice lo que serían 5 batallas así que pues vamos a ir arena vamos a ir de vuelta rápidamente para poder hacer las misiones que nos quedan ahí está vamos a luchar con 3G una vez más vamos a ir de vuelta y vamos a ir de vuelta ahí está sé que cuesta diamantes que es feo porque estamos gastando un montón pero pues se necesitan hacer y yo realmente lo quiero realmente para las personas que no tienen diamantes no lo recomiendo para nada hacer esto porque es mucho gasto si es mucho consumo de diamantes y realmente estarían perdiendo demasiado yo lo estoy haciendo por el simple hecho de que necesito el arma de Liritmon realmente la quiero así que pues obviamente lo voy a hacer y no me queda otra y bueno vamos a ver el total de los puntos que me estuvieron preguntando cuál es el límite que nos van a dar de puntos antes decían que era 480 pero les voy diciendo de que es mentira en los puntos ahora lo que van a hacer nos van a dar un total de ahí se los voy a estar escribiendo a ver si se puede cambiar el color vamos a cambiarlo por un rojo ahí está nos van a dar un total de 405 puntos de 405 puntos no esperen que escriba demasiado bien porque nunca escribí la primera vez que escribo con el grabador acá así que bueno nos van a dar de 405 puntos luego ¿qué pasa? nos van a poder conseguir 75 puntos ¿cómo conseguimos esos 75 puntos? pues muy fácil ahí les voy a mostrar tienen que ir a store vamos a Diamant Sales y vamos a ver que podemos comprar aquí por 5000 diamantes si vamos a escribirlo de vuelta son 5k de diamantes ¿sí? nos va a dar un total de 75 puntos ¿sí? aquí ya tendríamos un total de 480 puntos entonces si tenemos que llegar a 500 para clasificar y tenemos 480 puntos nos estarían faltando 20 puntos ¿y cómo se consiguen? pues tienen que comprar el que dice 2000 gemas tienen que comprarlo dos veces que serían 10 chips y los 10 chips nos van a dar un total de 30 puntos ¿sí? 30 puntos que equivalen a un total de 4000 gemas vamos a poner 4k ¿sí? entonces ahí ya tendríamos un total de serían 510 puntos vamos a escribirlo ahí está 510 puntos por el cual ustedes ya estarían en el evento estarían primeros luego obviamente si salen primeros les van a dar 400 puntos más y ahí ya tendrían 910 y para poder seguir jugando si ustedes no quieren poner dinero ni nada por el estilo tienen que juntar 1000 puntos para clasificar en el interserver ¿cómo se consigue? tienen que comprar los restantes de el digital este los digital advanced que salen 2000 diamantes entonces tienen que comprar los próximos 3 que serían 6000 diamantes y nos van a dar 45 puntos ¿sí? entonces vamos a hacer esto vamos a poner 6k de diamantes ¿sí? nos van a dar 45 puntos una vez que ya tenemos los 45 puntos nos estaría faltando 45 puntos más para poder llegar a los 1000 puntos ¿y cómo se consiguen? pues tienen que comprar estas cositas de acá que salen 3000 diamantes 3 veces o sea que nos va a costar 9000 diamantes vamos a escribirlo acá hay un 9k 9000 diamantes por 45 puntos más eso va a ser un total que tengan justamente 1000 puntos es la forma para poder conseguirlo de manera sin poner un solo centavo obviamente que ustedes compran el paquete de un dólar y el siguiente que vale 5 dólares van a poder hacer menos gastos o si no si obviamente van a tener que gastar y es mucho yo realmente no lo recomiendo porque es demasiado gasto si quieren pueden sacar lo que sería el digimon y el arma pero no les recomiendo para nada entrar en el tercero si no están dispuestos a gastar mucho porque realmente es demasiado por una reliquia y pues fíjense ustedes como lo ven a ver a mi la reliquia por ejemplo no me sirve de nada pero la cantidad de will shards que da y las esferitas realmente me sirve mucho porque yo simplemente tengo un digimon muy importante como pueden ver que es mi examen y examen obviamente vamos a ir mejorándole el arma y como ven aquí tengo cero armas y yo voy a necesitar dos así que seguramente lo que voy a hacer es comprarle una armita más porque las necesito también lo que puedo hacer es comprarle un arma a megidramon porque megidramon creo que necesita armas a ver si tengo alguna pues no no tengo ninguna de megidramon no vamos a seguir subiendo examen ¿por qué? porque examen para mi es un redigimon y realmente lo vale porque en mi expectativa realmente me está ayudando muchísimo y pues este mes como van a salir dos villas seguramente vamos a tener dos de estos pero por un motivo simple yo no voy a gastar ¿por qué? porque se viene el update anual el update que nos va a cambiar un poco el juego y en Villa van a venir otra clase de Red Guard seguramente y por eso no las voy a gastar a mis esferitas doradas y seguramente me estarán diciendo oye yuy ¿cómo sabes que va a cambiar las cosas y para actualización? pues porque he visto de otra clase de juegos como el de Dragon Ball como el de Naruto que han venido estos cambios que realmente nos valen la pena realmente el juego cambia mucho el ser va a aumentar por las nubes y pues obviamente los vamos a estar utilizando así que bueno lo que sí vamos a hacer es ir comprando lo que serían nuestros estos cositos vamos a comprar cinco ¿por qué? porque los vamos a necesitar los vamos a utilizar obviamente porque voy a querer la reliquia y aparte bueno la reliquia no voy a querer los shards y voy a querer los esferitas doradas obviamente después por ahí se complica más por ahí viñones de servers realmente no lo sabemos así que bueno vamos a ir a Fortunetale vamos a ver si nos sale algo yo creo que no me va a salir nada porque hasta que me salga algo a mí ahí está podemos ver que no me sale nada una desgracia realmente el Fortunetale yo no veo que tenga desfortuna porque nunca me sale nada es malísimo Dios mío no entiendo por qué lo ponen por qué no ponen ángel que es mucho mejor que esto así que bueno vamos a ir en actividad obviamente vamos a ir a consumo y vamos a reclamar nuestras premios por el consumo somos re consumistas así que bueno ahí está vamos a reclamar todo y vamos a reclamar los sobrecitos de todo el día porque el día de ayer estuve jugando obviamente y vamos a ver cuántos diamantes recupero mil 358 diamantes en el día de ayer o sea muy bien muy bueno recuperé bastante la verdad que por día hago demasiados diamantes por estar en el top 1 realmente me ayuda muchísimo y pues vamos a ir con mi otra cuenta estoy listo aquí estamos en mi otra cuenta vamos a reclamar también los premios a ver cuánto recolecté en esta cuenta y reclamé 1540 diamantes no sé por qué gané 200 más pero bueno y ahora que lo recuerdo ayer pusieron un nuevo código que yo no lo puse en esta cuenta así que vamos a ir a buscarlo y era 10k follows si ponen 10k follows ahí les van a salir una recompensa ahí está de mil diamantazos y 5 pociones es buenísimo seguramente nos dieron este premio para el Inital BJ pero bueno obviamente vamos a utilizarlo y en esta cuenta realmente no me interesa sacar nada porque ya tengo la reliquia de Lilithmon ya tengo el arma de Lilithmon vamos a ver a nuestro Lilithmon no tengo el arma de Lilithmon no necesito participar pero saben por qué no voy a participar porque acá tenemos a esta personita esta personita es muy cashier y pone demasiado dinero siempre saca el top 1 y otra persona que están participando mucho también sería esta personita y corazón y como ellos participan y ponen dinero y yo no quiero meter dinero en dos cuentas pues no creo participar realmente no me conviene así que creo que voy a dejar a Lilithmon así y seguramente saque lo que sería su arma en otra ocasión o lo voy a dudar porque realmente no estoy muy interesada en gastar muchos diamantes en esta cuenta así que pues nada vamos a dejarlo ahí vamos a ver qué es lo que hacemos a partir de mañana y algo que me están preguntando aquí por ejemplo Arxelos me dice es bueno llevarnos anti-block en la parte de los anillos y yo te voy a decir algo el anti-block es bueno pero obviamente los tanques adelante no están utilizando bloqueo el único Digimon que tiene bloqueo que es recontra notorio bloqueo que tiene es Megidramon si Megidramon tiene una tasa de bloqueo que si ven no es tan alta es un 30% de bloqueo y realmente bloquea casi todos los daños que le van a hacer pero no lo recomiendo recomiendo que pongan más lo que sería daño y resistencia al daño porque es lo más importante porque los Digimon cada vez tienen más daño y realmente no nos fijamos en el bloqueo o no porque el bloqueo no es que reduzca tanto el daño de enemigo fíjense que yo tengo todo así con daño y acá lo tengo todo con reducción de daño ¿ven? entonces pues como que no me sirve tanto es lo mismo que nada así que la respuesta pollito es no no lleves anti-block o sea nadie va a usar un anti-block o sea es muy extraño hacerlo es muchísimo mejor llevar más daño para poder hacer un poco más de daño porque fíjate que el daño va a aumentar lo que sería un 20% vamos a ir a los anillos un 12% aumenta un 12% ¿cuánto te da un anti-block? vamos a ir a buscar un anillo de anti-block a ver si tenemos aquí o si no vamos a la otra cuenta no, no tengo aquí igual voy a comprarlo así que para que ustedes lo vean tranquilamente voy a ir a store no tengo para comprar no lo tengo bueno vamos a ir a la otra cuenta pues listo ya estamos aquí y pues vamos a abrir un anillo anti-block a ver con toda ¿dónde están? ahí está vamos a ver a ver si si puedes recargar juego últimamente este juego está andando medio meh vamos a ver el anti-block creo que es este sí, está 12% de anti-block o 12% más de daño tu daño es muchísimo más elevado que el anti-block así que yo te recomiendo 100% ponerle daño y no anti-block porque entre 12% anti-block y daño pues obviamente tu ataque es mucho más superior a lo que otro pueden llegar a bloquear así que pues no no lo uses porque no te va a servir de casi nada o sea te recomiendo 100% ponerle puro daño que eso va a aumentar muchísimo lo que sería las estadísticas de tu Digimon y pues esto es todo lo que tengo para mostrarles por el día de hoy realmente no hay mucho más espero poder seguir avanzando espero que ustedes puedan ganar los premios que quieran que puedan seguir avanzando también y si van a participar del BJ ojalá que puedan llegar a ganar yo no voy a tirar ningún punto los voy a tirar recién el día de mañana y pues gasten en lo que realmente crean necesario si yo en estos doraditos por ejemplo no los voy a utilizar ya les dije por futuros eventos que realmente no me interesa gastarlos en los cenillitos por ahí ahora me compré otro voy a ver cuál de estos necesito realmente y pues en diamantes capaz que compre estos de acá que salen 2000 pero todo se va a ver porque no puedo porque quiero gastar demasiadas gemas no me interesa así que por ahí ni siquiera participo del interserver porque obviamente se van a ver mejores cosas o sea va a venir un infiel BJ pero de nuestro amigo alfaman obryuken porque no salió no sé si ustedes saben pero no salió tendría que haber salido y seguramente dentro de dos semanas lo metan y pues la reliquia no es muy buena pero obviamente que ciento y pico más de daño me va a servir porque si se fijan vamos a ir a las reliquias y van a ver que la reliquia de cualquier Digimon te da te puede dar hasta 20.000 de ataque 200 y pico de vida y defensa es muchísimo a ver si tengo una reliquia de una ahí está 13.000 de ataque 108.000 de HP y serían 5.400 de defensa y realmente es algo que eso sí le sirve a mi Digimon realmente la reliquia es nefasta pero obviamente lo que la voy a necesitar para poder aumentar un poquito lo que sería el CR de este Digimon así que bueno chiquis voy a dejarlos por aquí espero que les haya gustado el video que haya sido muy entretenido vamos a canjear las comiditas ahí está no me van a decir que estoy loca pero obviamente necesito la comida para mis Digimons tengo que alimentarlos no pueden quedarse muertos de hambre así que bueno nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y bueno cualquier consulta me hacen aquí abajo o en comentarios lo que sea y pues les voy a estar respondiendo así que bueno nos vemos adiós y ¡Gracias!